Como la luna que alumbra por la noche en los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra en la lluvia, como el mar que espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como naufragan mis miedos y navego en tu mirada Como alertas mis sentidos, estoy con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, porque a mi vida, porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, porque a mi vida, porque sin tu amor Yo me muero Como la luna que alumbra por la noche en los caminos Como las hojas al viento, como el sol espanta el frío Como la tierra en la lluvia, como el mar que espera el río Así espero tu regreso a la tierra del olvido Como naufragan mis miedos y navego en tu mirada Como alertas mis sentidos, con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma Como me quitas el sueño, como me robas la calma La, 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 la del llano traigo un oro Poteído en prima y bordón Afinando la garganta de un llanero cantador Te gritas con pecho abierto, lleno de paz y emoción Colombia, patria querida, te llevo en mi corazón Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero